Una de las advocaciones marianas que concita gran devoción entre los católicos es María Auxiliadora, la que trae auxilios venidos del cielo, la que nos ofrece a los creyentes el auxilio de Dios. Se dice que el primero que llamó a la Virgen con este título fue San Juan Crisóstomo, obispo de Constantinopla, nacido en el año 345, cuando dijo, Tú, María, eres auxilio potentísimo de Dios, auxilio potentísimo de los seguidores de Cristo. Ella es mediadora y distribuidora universal de todas las gracias. Es la defensora social, sobre todo en los momentos de crisis. Su historia está colmada de prodigios. San Sabas, en el año 352, la llamó auxiliadora de los que sufren. Y cuenta que en Oriente había una imagen de la Virgen que era llamada auxiliadora de los enfermos, porque junto a ella se obraban muchas curaciones. San Sofronio, obispo de Jerusalén, dijo en el año 560, María es auxiliadora de los que están en la tierra, y la alegría de los que ya están en el cielo. San Juan Damaceno, en el año 749, fue el primero en propagar la famosa ejaculatoría, María auxiliadora, rogad por nosotros. Y dijo que la Virgen es auxiliadora para evitar males y peligros, y auxiliadora para conseguir la salvación. En 1572, el Papa Pío V, ordenó que en todo el mundo católico se rezara en las letanías la advocación, María auxiliadora, rogad por nosotros. Porque en ese año, Nuestra Señora libró prodigiosamente en la Batalla de Lepanto a toda la cristiandad. La Iglesia celebra cada 24 de mayo, el Día de María Auxiliadora, ya que tras la invasión de la Poreón Bonaparte a Italia, éste hizo encarcelar en el año de 1809 a el Papa Pío VII por casi tres años. El sumo pontífice no veía esperanzas de obtener la libertad, pues Napoleón era el gobernante más poderoso de aquel entonces. Hasta los reyes temblaban en su presencia, ya que su ejército vencía siempre en todas las batallas. En la cárcel, Pío VII hizo entonces una promesa a la Virgen. Oh, Madre de Dios, si me libras de esta indigna prisión, te honraré decretándote una nueva fiesta en la Iglesia Católica. Entonces sucedió lo inesperado. Napoleón fue derrotado. Tuvo que abdicar y el Papa pudo volver a su sede pontificia el 24 de mayo de 1814. Cumpliéndose su promesa y en memoria del favor recibido de la Virgen, Pío VII decretó que en adelante cada 24 de mayo se celebrara la fiesta de María Auxiliadora como acción de gracias a la Madre de Dios. La Madre de Dios